Hola chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, espero que os guste mucho el vídeo que os traigo hoy y es que es un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar, nunca lo he hecho porque nunca como que he sentido que era el momento oportuno pero me apetece un montón subirlo hoy. Y es que como ya sabéis, porque doy mucho a lata, yo he escrito tres libros, Timanty, Ocho y Sinergia, mis tres hijos de lo que más orgullosa estoy en mi vida y estos libros han tenido un proceso de creación muy largo y muy cuidado y es que además de trabajar en la escritura durante meses, hay algo en lo que también dejo mi granito de arena y es en la portada, en la edición, en cómo se ve el libro. Y como es totalmente fascinante ver cómo el libro iba a ser al principio y cómo al final terminó siendo, quiero compartir eso con vosotros y vosotras. Quiero que veáis cómo iban a ser al principio las portadas de mis tres libros y cómo al final terminaron siendo, porque es una locura lo mucho que puede llegar a cambiar una portada. Así que sin enrollarme más, vamos a empezar con mi primera novela que es Timanty. Como veis, esta es la portada, os la enseño sin que refleje el foco, así. Timanty descubre la verdad de Rebecca Stones. Este es el lomo, esta es la contracubierta y lo mejor de este libro, a mi parecer, es que si lo abres, se puede observar, no sé si lo podéis ver bien, sin que... Ahí está, perfecto. La heterocromía que tiene la protagonista, que tiene un ojo verde y un ojo azul, algo que se cita bastante en la novela. ¿Estáis preparados para ver el primer boceto de la portada de Timanty? Porque esta iba a ser la portada de mi libro. Realmente la veo ahora y no doy crédito, o sea, sinceramente no me gusta nada, creo que no encaja para nada con lo que el libro cuenta. Es como una portada de un manga más que de una novela, yo creo. Y Dios mío, en ese momento recuerdo que la vi por primera vez y dije no, 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 esto no es lo que tenía en mente. Sí es cierto que yo le di las directrices y cómo quería que fuese la portada del equipo de diseño y sí es verdad que dije explícitamente que quería que fuese una portada como con mucho simbolismo, ¿no? Que tuviese un diamante, etcétera. Pero cuando vi esta portada dije, no, Rebecca, redirige tu idea porque esto no va a salir bien. Descartamos totalmente esta idea y me propusieron esta otra. No sé. ¿Me gustaba más que la anterior? Eso es verdad. ¿Pero sentía que pegaba con el libro? No, en absoluto. Si habéis leído Timanty sabéis que la protagonista no encaja para nada con cómo es la chica de la imagen. La chica de la imagen es rubia, tiene unas gafas que Timanty jamás se pondría, en fin, no encaja para nada con cómo se describa el personaje. Además de que, no sé, la portada no me transmitía nada, me parecía una foto y unas letras encima sin nada más, sin un contexto, sin una explicación, por así decirlo, sin un trasfondo. Así que no, también la descarté porque además los colores no me gustaban nada y no iban al son de la personalidad de la protagonista. Y como veis, la frase es no confíes en nadie. En la portada final la frase es descubre la verdad. Se decidió poner una frase en español, puesto que como el título es una palabra finlandesa, es diamante en finlandés, pues queríamos incorporar una estrategia de marketing, algo en español, para que la gente supiese que el libro es español y que se está contando una historia en español. Y ya por último tenemos la portada final, que se incluyó la frase descubre la verdad, se incluyó esta fotografía que sí que pega totalmente con el personaje y con el libro en sí, porque además aparece el agua, que como sabéis el agua siempre es muy importante en todos mis libros. Y realmente creo que esta portada sí que transmite el misterio que el libro tiene, que sí que transmite el aura de suspense que el libro crea. Bien, vamos ahora con mi segunda publicación, que es mi libro 8. 8 no tiene una fotografía en la portada, sino que tiene una ilustración elaborada por Naranjalidad, una ilustradora maravillosa que os recomiendo muchísimo. Como veis, el agua vuelve a aparecer, una ola marina aparece en la portada. 8 está como con textura, con relevé, por así decirlo, y también tiene un subtítulo que es Cuántas reglas romperías por amor. Este es el lomo, esta es la contraportada y como veis también el mar aparece en forma de acuarela. Muy bien, ya habéis visto cómo es la portada final de mi segundo libro, vamos ahora con cómo era la primera portada que me presentaron. Y ¡boom! Esta era la primera portada que se me presentó. Realmente me gustaba mucho la portada, la ilustración como veis es la misma, pero no se pone una ola en la portada, sino que se ponen ramas de olivo. Y esto se debe a que al principio de todo, cuando el libro todavía era un boceto totalmente, no tenía casi nada escrito, en mi primera escaleta el libro se iba a titular 8 olivos, no simplemente 8, se iba a titular 8 olivos, porque los olivos iban a jugar un papel muy importante en la historia. Finalmente tuve que descartar esta idea y tuve que reformular la trama porque no tenía sentido lo de los olivos, así que tuvimos que quitar esa idea de incluir el olivo en la portada. Pero esta portada siempre me gustó mucho. De hecho sí que es cierto que no aparece una ola en sí, pero se mantiene esa textura como de acuarela y ese color azul. Y que lo que no me gusta de esta portada en sí es la mezcla de colores. El rojo del título no me gusta, yo lo habría puesto en otro color, no me gusta que se mezclen tantos colores distintos. No sé qué se me pasó por la cabeza, que en el momento en el que tuvimos que cambiar la portada, la ilustradora naranja liada nos había mandado dos rostros de chicas, ¿no? Para que yo eligiese cuál me encajaba más con Mía, que es la protagonista de ocho. Y yo escogí el que acabáis de ver, el rostro que acabáis de ver y el rostro definitivo que aparece en la portada definitiva. Pues bien, no sé qué me dio que de repente no quería ese rostro, quería la segunda opción. Y esta fue la segunda opción. Como veis la portada es muy parecida a la final, simplemente el título está en mayúsculas, que tampoco sé por qué me dio la toleira de ponerlo en mayúsculas porque no me gusta nada cómo queda. Y la ilustración me gusta, pero es que no veo a Mía representada para nada en ese rostro. Mía es un personaje muy dulce, muy carismático, muy especial, muy sensible, y ese rostro es como que desprende dureza, ¿no? No lo sé. No sé qué se me pasó por la cabeza. Lo único que sé es que justo unos días, un par de días antes de mandar el libro a la imprenta para empezar a imprimirlo, llamé a Rosa y le dije, Rosa es mi editora, Rosa, no, no, me he equivocado, me he equivocado totalmente, quiero el primer rostro, por favor, quiero el primer rostro. Además me acuerdo perfectamente de que estaba en bachillerato y estaba en clase pensando, mirando a la nada, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Fui al baño y en el baño a escondidas llamé a mi editora y le dije, por favor, por favor, por favor, dime que es posible cambiarlo. Y finalmente, ¡boom! Este fue el resultado final, con el rostro que al principio había escogido y las letras en minúsculas, que creo que fue todo un acierto hacer estos cambios de última hora. Ya me diréis si os gusta más esto o os hubiese gustado más la otra. Vamos ahora con mi último libro, el más especial de todos en lo que a edición se refiere, porque mirad qué preciosidad. Es el libro en el que más participé en el diseño y en la idea de la portada. Dí muchas ideas que obviamente no llevé a cabo yo, porque como sabéis no tengo ni idea de diseño, pero el equipo de diseño me entendió muy bien y me sentí muy comprendida y muy valorada, porque hicieron exactamente lo que tenía en mente. Por dentro también es precioso, como veis. Tiene hojas en granate y está todo increíblemente ordenado. Como veis, cada capítulo tiene también un encabezado diferente, depende de lo que cuente el capítulo en sí. Este es el otro tipo de encabezado y el último es solo con la serpiente. Aquí lo veis. Y es que esto también tiene significado. Si el capítulo está encabezado solo por la serpiente, significa que es un capítulo con un sentimiento negativo. Si el capítulo está encabezado solo por las rosas, significa que es un sentimiento positivo. Y si el capítulo está encabezado con las rosas y las serpientes, significa que es un sentimiento agridulce el que está plasmado en ese capítulo. Bien, os voy a enseñar cuál fue el primer boceto de la portada de sinergia y fue este de aquí. No me gustó nada, o sea, es una portada bonita, pero no para el libro que yo tenía en mente, porque, no sé, esta portada no era nada especial a mi parecer. Ese color naranja que yo, además, el naranja y el verde son los colores que más odio. Me parecía como una portada de un libro juvenil, de una novela juvenil, y yo quería remarcar que este libro era diferente a los otros anteriores y quería una portada que lo demostrase. Así que le dimos un par de vueltas y esta fue la siguiente idea que me mandaron. Y tampoco me gustó. Viendo la definitiva, wow, esto parece un boceto, porque al fin y al cabo mirad la serpiente, no tiene nada de detalle, mirad las letras del título, qué simples, qué simplones, todo. No sé, parece súper diferente a lo que finalmente fue. Gracias a esta portada me di cuenta de que quizás faltaba algo alrededor de la ilustración, como una especie de marco. Por aquel entonces recuerdo que tenía que hacer un trabajo sobre el art deco para fundamentos del arte y me encantó ese estilo pictórico, recuerdo que me fascinó por completo. Y sí que les dije, mirad, vamos a intentar hacer una portada que beba de este estilo, que beba del art deco. Por lo cual ya encaminamos todo muchísimo mejor a la portada final. Me mandaron esta de aquí, que sí que se parece mucho a la portada final. Como veis tiene un marco, pero que no es el que tiene la portada final. Y la serpiente ya tiene muchos más detalles. Y mirad la tipografía del título y de mi nombre, ya es mucho más bonita. Pero lo que no me convencía era el sombreado de la serpiente, las escamas de la serpiente y el marco. El marco me gustaba, pero no me convencía del todo. Y así fue como la siguiente dimos en el clavo y conseguimos esta maravillosa portada. Las escamas de la serpiente al final fueron runas celtas. No sé en qué momento se me ocurrió una idea tan buena, pero bendita ese momento porque esas runas definen a la perfección toda la historia que se cuenta en el libro. La runa que funciona como escama en la cabeza de la serpiente significa fortaleza. La que funciona como escama en el principio del cuerpo de la serpiente significa separación. Y la que está en la cola significa el todo, que estás completa, que no te falta nada. Y es exactamente ese el camino que toma el libro. Primero, la fortaleza que tienes que conseguir para separarte de alguien. Después, afrontar esa separación. Y por último, sentirte completa de todo corazón, os lo digo. Esta portada para mí es la más bonita de todas. Bueno, amores, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante porque a mí me parece muy interesante compartir esto con vosotros y vosotras. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en comentarios qué opináis de las portadas que al final nunca vieron la luz. Si os ha gustado alguna más que la definitiva. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Leed un montón, que es maravilloso. Y os mando muchos ositos. Fuerza en lo que queda de cuarentena.